Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado. Y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de respuesta múltiple que nos dice Marque las respuestas correctas acerca de la reacción de atacar ante la competencia de precios. Bueno, aquí lo que nos deberíamos preguntar es ¿cuándo se toma la decisión de atacar? El atacar es una reacción dentro de la dinámica competitiva o como aquí le llaman la competencia de precios. Deberíamos preguntarnos ¿bajo qué condiciones se recomienda atacar? Entonces vamos a escribirlo. La reacción de atacar es recomendable cuando se cumplen dos condiciones. La primera de ellas es que el competidor es estratégicamente más débil. Cuando el competidor es estratégicamente más débil, lo recomendable es atacar. Y la segunda condición es que la respuesta, ¿sí? Respuesta justificada, justificada en costos. ¿Qué quiere decir? Que cuando responder, es decir, cuando bajar el precio, al final sí terminará siendo rentable. Entonces cuando bajar el precio, sí termina siendo rentable y además el competidor es estratégicamente más débil, allí debemos atacar. Primera alternativa, ¿el competidor es más fuerte? No, debe ser más débil para atacar. Falso. El competidor no tiene un producto competitivo verdadero. Justamente porque no tiene un producto competitivo es que lo consideramos como estratégicamente más débil. Porque su producto no es competitivo. Es un sustituto, pero no llega a ser un competidor. Tercero. Acabar con los competidores puede ser contraproducente. Es verdad, es verdad, acabar con los competidores podría llegar a ser contraproducente, pero no tiene nada que ver con la pregunta. Aquí la pregunta nos dice en qué situación debemos de atacar. ¿No? O debemos optar por la reacción de atacar. Y el acabar con los competidores no tiene mucho que ver con la reacción de atacar. ¿El competidor tiene ventajas en costos? No, falso. Justamente porque no tiene ventajas en costos es que la respuesta está justificada en costo. Imagínate, pues si el competidor tuviese una ventaja en costos, cuando tú decides reaccionar y bajar tu precio, ¿qué es lo que va a hacer el competidor? Al tener una ventaja en costos también va a bajar su precio. Y obviamente eso haría necesario otra reducción más del precio. Y así seguiríamos, pero al final el competidor no ganaría porque tiene ventaja en costos. Y la respuesta terminaría siendo demasiado costosa. Y no como aquí se indica, una respuesta justificada en costos. Entonces no, eso es falso. El competidor no debe tener una ventaja en costos. La única respuesta correcta acerca de la reacción de atacar ante la competencia de precios es la segunda. El competidor no tiene un producto competitivo. Bien, espero que esta pregunta sobre la dinámica competitiva se haya entendido. Que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.